¿Es usted donador voluntario de sangre? ¿Está por ser sometido a una cirugía? ¿O tiene algún paciente que requiera del servicio del Banco de Sangre del Instituto Mexicano del Seguro Social? Estas no son buenas noticias. El dispensario ubicado en el Hospital General Nº 2, 5 de Mayo, ubicado en Tuxtla Gutiérrez, está en crisis. No se va a tomar en cuenta el hospital, porque no tenemos personal, solo se van a entregar 20 fichas. A las 8 de la mañana viene la doctora Castillo, los que queden sin ficha pueden pasar a hablar con ella para que nos diga qué vamos a hacer. Desde la semana pasada no tenemos personas. Pero es que ya me citaron la cita. Por eso, mami, los químicos se están incapacitando por COVID. Las enfermedades no nos avisan. Si nos vienen avisados los químicos que se van a enfermar, no les damos cita. Por supuesto que el panorama no es nada alentador ni para familiares ni pacientes. La urgencia de sus intervenciones no son nada consideradas. A la problemática que ha generado la falta de personal por los contagios de COVID-19 se suma la mala logística. Solo se toma en cuenta la lista que está haciendo el vigilante. Por eso le digo, no nos avisa el COVID que se van a enfermar los químicos. Solo 20 fichas voy a entregar. Ustedes me dicen qué lista voy a ocupar para que yo los vaya llamando. Voy a entregar la ficha. Esta es la ficha que voy a entregar. Aquí en la esquina tiene el número. De acuerdo a ese número se van a ir sentando. Las fillas están enumeradas de acuerdo al número de la ficha. Pues como ya les dije, no se van a estar dando citas esta semana hasta que completemos la plantilla de personal. Por lo pronto se va a estar llevando a cabo nada más la lista de los que van a estar viniendo temprano a anotar. Alerta Chiapas.